¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Les saluda como siempre su amigo Frank de Frank Gamer Chicos y seguimos con toda esta pinche noticia, todo este desmadre que se armó Acerca del problema que tuvieron este de The Brian Show y Brenda Bedoya Bueno pues todos estamos esperando, o la mayoría que se dedica a esto Estamos esperando a que responda The Brian Show y de su versión de los hechos Respecto a lo que había sucedido con esta chica Bueno pues él ya dijo, ya subió, ya dijo lo que sucedió Según él se pusieron de acuerdo que cada quien tenía el 50 y el 50 El video al momento que tú lo ves pues si te da un poquito de credibilidad Y como que le das ese beneficio a la duda y dices tú bueno tal vez tenga razón Pero después de un rato de este chico subió ese video Brenda Bedoya sube un nuevo video Un nuevo video en el que ella ya se expresa un poco más enojada Un poco más molesta a raíz de que ya tuvieron sus rosas también por Twitter Por Twitter se han dicho infinidad de cosas Tanto Brenda Bedoya como la hermana de The Brian Show están ahí en pique Esto se está volviendo cada vez más grande y un poquito cada vez más peor ¿Por qué? Porque la situación del video de Brenda Bedoya pues es donde ya ella de plano Desmintió totalmente todo lo que este chavo dice Cada quien tiene sus propias versiones, cada quien tiene su propio público Cada quien le crea a quien quiera creerle Pero la situación ya se salió un poquito de control creo yo Yo creo que Brenda ya en su impotencia, en su molestia Está sacando cosas un poquito de más Porque en el video todo está muy bien en el traduccio del video La bronca está en la parte última del video cuando tú lo escuchas Es cuando Brenda Bedoya yo creo ya de su enojo, su impotencia Ya ella quiere resolverlo, no sé si a la buena o a la mala El chiste es que la chica pues lanza, está grueso ¿no? Lanza una amenaza a este chavo Sí prácticamente la amenaza o así se interpreta Les voy a poner lo que es una parte, la parte última del video Porque sinceramente si ustedes buscan el video No sé si ya lo privatizaron, no sé si ya se lo tumbaron El chiste es que ya no está, ya no puedes ver el video Le das click a ver los links de los enlaces que han dejado Algunos de los youtubers que han hecho Le das click y no los puedes ir a ver Les voy a dejar la parte última de lo que dice Brenda Bedoya en su video Y ustedes saquen sus conclusiones Escuchen la grabación que yo tengo y ya ustedes me dicen Pero por favor wey nada más ten los huevos y no te quieras creer un santo Porque hasta tus pinches amigos me lo han dicho Y te conocen Así que Si lo quieres tomar como amenaza Tómalo y guarda este video y haz lo que quieras wey Pero como puse en mi último tweet Yo sé Donde vives wey Y sabes que pedo conmigo Porque creo Estoy enterada que ese ex novio del que tú hablas Te contó algo ¿No? Te contó algo Y este Y yo no sé wey eh Yo quiero mis cuentas de regreso Yo no sé cómo le vas a hacer O si no wey Pues nos vamos a ver de frente Y a ver cómo nos toca A ti y al quien se quiera meter ¿Vale? Espero que me haya explicado Y que me hayan entendido Si estoy imputada Y si Tengo sed de pinche venganza Y pues bueno Podrá pasar un mes Un año Dos años Diez años Pero me las vas a pagar wey Así te la pongo Me las vas a pagar Tú y el que se quiera poner en frente Tu novio Tu puta hermana Quien sea Me vale verda Cuídate Un chingo Lo vas a necesitar Que Dios te bendiga wey Uuuuh Se oye grueso Lo que es la este La grabación ¿Verdad? Yo sinceramente Yo interpreto como una amenaza esto No sé cómo vayan a terminar Estos dos chavos La verdad Yo creo que El de De Ryan Show Si de verdad Sucedió todo esto Que Brenda De hoy está diciendo Yo creo que chavo Mejor págale lo que le tengas que pagar Y a la goma ¿No? O sea ¿Para qué hacer más grande el asunto? ¿Para qué seguir teniendo conflictos entre ustedes? Chicos No sé cómo opinan ustedes Ustedes escucharon lo que es la grabación Saquen sus propias conclusiones cada quien Yo la verdad Espero que estos dos terminen de buena manera Ya que en el video Pues Brenda Ella simplemente dice que No sé Un año O meses 10 20 años Esta chica Está decidida totalmente Pues a vengarse de este chavo Ella está completamente decidida Y sin importar Quien se le ponga enfrente La verdad No sé cómo está la situación No sé qué tipo de amistades tenga la chica La verdad No sé No Yo la ignoro No la conozco Pero sinceramente Desde mi humilde punto de vista Desde que ya hay amenazas De por medio Haciéndolos públicamente Ya va más allá ¿No? Ya es totalmente Serio Y un poquito preocupante Chicos Espero resuelvan sus problemas No se salgan de contexto Podríamos llamarle Todo se puede resolver Hablando Sin necesidad de caer En ese tipo de situaciones Y Brenda Bedoya Pues chica Contrólate No te expongas de esta manera Haciendo videos Donde amenazas a personas Tú sabes que Pues eso Te puede Lejos de ayudarte Te puede perjudicar Chicos Como siempre Aquí abajo en los comentarios Déjenme todo lo que ustedes opinan Respecto al tema Yo simplemente te traigo la información Para que estés un poquito enterado De lo que está sucediendo Aquí abajo Como siempre Te dejo mis redes sociales Tanto Facebook Como Twitter También te dejo mi Snapchat Por si quieres estar en contacto conmigo Y sin más que decirles Como siempre Se despide de todos ustedes Amigo Frank De Frank Gamers Y nos vemos En el próximo video vlog Bye bye gente